En este sentido también, como nota de color, es interesante, la actora en su demanda planteaba que la propia Corte había sacado una acordada que autorizaba el modo de sesionar o de dictar fallos de manera remota, que los propios miembros de la Corte no estén reunidos en la sala de acuerdos para dictar los fallos. Y si bien la Corte no lo menciona, precisamente, como nota de color, es interesante ver que el voto de la mayoría, por ejemplo, aclara que el doctor Lorenzetti firma este fallo desde su casa en Rafaela, donde está cumpliendo el aislamiento social preventivo obligatorio, y después el voto del doctor Rosati también aclara lo propio, que el voto lo está firmando en la ciudad de Santa Fe, en su casa, donde está cumpliendo el aislamiento social preventivo obligatorio. Con lo cual también la Corte ahí, es muy fuerte la imagen en el sentido de los hechos, ¿no? La Corte dice, mirá, yo lo estoy firmando por remoto, y soy uno de los poderes, una de las cabezas de los tres poderes del Estado. Con lo cual, ¿por qué no podría ser lo mismo el Senado? Obviamente que son órganos de características distintas, pero son órganos con cierto tipo de deliberación y órganos pluripersonales. Así que esto es interesante. Después, bueno, el resolutorio del fallo del voto de la mayoría, interesante destacar también alguna particularidad, porque dice, por ello, habiendo dictaminado el señor procurador, se resuelve, o sea, a partir de ahí es lo que se resuelve, ¿no? Y no dice, se resuelve rechazar la acción, ¿no? Dice, se resuelve que el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo cual, se rechaza la acción. Lo paradójico es que la Corte dice que, bueno, que esto es tema del Senado, que el Senado lo puede hacer, pero cuando resuelve, resuelve que el Senado tiene las facultades para interpretar su propio reglamento. Me parece que esto o tiene alguna cuestión deliberada, muy fina, que no llego a entender, o es un error, quizás habría que haber puesto, ¿no? Que el Senado, que toda vez que el Senado tiene las atribuciones, se resuelve, dos puntos, rechazar la acción declarativa. Una particularidad del fallo, ¿no? Porque nosotros nos la pasamos diciendo que los obiter son los que importan en este fallo, porque no es lo que resuelve, sino lo que lo dice, pero después de, se resuelve, dice que el Senado puede hacerlo. Así que, bueno, es un tema también para interpretar. Es un error, es a propósito, hace que lo que yo todo, hasta ahora, dije que eran obiter, en realidad no son obiter, sino son holding, porque está después de, se resuelve. No sé, lo dejo para debatir. Sé que no es un tema súper importante, pero para ponerse fino puede servir también. ¿Qué es lo que se llama?